Y ya que estamos tocando el punto de mi amiga y hermana Karegripe, perdón, Karegripe, no, óyeme, ay Dios, es que me lo imagino como siempre jalando como paño para sacudirse. No, no, ella parece como que me tolnudas, eh. Pero por eso, mi amor, por eso le dicen. Señora, hay que decir una cosa, que ahora hay una tiradera entre Sandra Berrocar, mi amor, y nuestra amiga y hermana, Vitaly Sánchez. Mi amor, Sandra Berrocar dijo unas palabritas y mi amiga Vitaly Sánchez le respondió de una vez. La que más se mueve rápido, más se viene. Eso, una cosita así. El que se mueve rápido, se viene rápido. ¡Tíralo! No te la creas, la moví, mami, ¿oíste? Vívetela bien, chévere, pero hoy es Amelia, mañana puede ser tú. Vete suave, mami, ¿oíste? Que el que rápido se mueve, rápido se viene. Él es mujer. Sí, pero que se vaya suave, porque hoy es Amelia. Vitaly, no te la creas, la moví, mami, ¿oíste? Vívetela bien, chévere, pero hoy es Amelia, mañana puede ser tú. Señores, mira, yo les voy a decir una cosa, yo quiero mucho a mi amiga Sandra, digo, Sandra no es mi amiga. Claro. Somos conocidas, ¿verdad? Me encanta tu forma, Sandra, lo estás haciendo excelente, pero en este caso no estoy de acuerdo contigo. Y no solamente lo he visto en el caso de Sandra, lo he visto también en Sin Filtro, en donde a los foques, todo el mundo diciéndole a Vitaly que cambie, que no alce la voz, que no de todo. ¿Por qué ella está ahí? ¿Por qué ella está ahí? Claro, claro. ¿Por qué ella está en los medios? ¿Por qué ella es la que está bateando, mi amor? Por su personalidad. Vitaly, no le baje ni un ching. No es más. ¡Súbele, Vitaly! ¡Súbele! ¡Súbele! Recuerden ustedes, mi amor, recuerden ustedes que Sandra Berrocar duró un tiempo trabajando, mi amor, en Sin Filtro, y era igualita a Vitaly Sanchi. ¡Bullosa! No, 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 no. Ahora, mi amor, descérate. En el programa de Wilson Suez, mi amor, en el programa de Wilson Suez, mi amor, para los cortes de Instagram. Porque cuando tú te metes, Ali Gaby no puede cortar la noticia completa, mi vida. Déjame seguir ahí. Entonces, mi amor, Vitaly, mi amor, está haciendo lo mismo que tú estás haciendo donde Wilson Suez, mi amor. Llamando la atención, cumpliendo el trabajo por el cual le están pagando, mi amor. Lo que está diciendo Sandra Berrocar, el contexto que yo entiendo es, mami, así como sacaron a Amelia, de repente te puede pasar a ti. Te estás calentando en esa plataforma con todo el mundo y ahí no hay lealtad. Eso es lo que le pasó a Brito, lo que le pasó a Yelida, lo que le pasó a Laverni, lo que le pasó a José Ángel, lo que le pasó a Yelalogando, lo que le pasó a la misma Sandra Berrocal, lo que le pasó a Nancy Medrano. Que salieron en dos días de ahí. Claro. Cámara Martínez. Cámara Martínez. Mira, señores, déjenme decirles algo. Tú eres de dos días y cuatro horas. Y Vitaly es la única que yo he visto. Ella insulta un poquito. Normal. A mí me encanta porque ella tiene mucha seguridad. Es perra. Ella tiene mucha seguridad. Sí, es perra. Pero mira, eso no se queda ahí. ¿Qué pasó? Ella respondió. ¿Quién? ¿Cómo? Vitaly le respondió. Yo no tengo que bajarle nada. Y obviamente, y obviamente que antes de mí hubo alguien, pero eso no quiere decir que yo me voy a dejar intimidar, ni voy a venir con mi... No, mi amor. Usted hace el trabajo a la cual usted la llamaron para hacer y punto. Yo tengo que creérmela. ¿Quién le dijo a usted que yo no tengo que creérmela? Y eso no quiere decir que yo sea altanera, ni que vaya a pisotear a nadie. Y nadie tiene que llamarme a mí para decirme que le baje. ¿Tú me entiendes, Robert? Yo no tengo que bajarle nada. Y obviamente, y obviamente que antes de mí hubo alguien, pero eso no quiere decir que yo... De mí habrá alguien más. También, exacto. Señores, hay que entender que a Vitaly la contrataron para eso, para ser bulla, para hacerse sentir. Porque en ese panel donde nada más hay hombres y ella es la única mujer... ¿Cuáles hombres están ahí? No, en Sinfiltro no. Porque ahí está Gary... No, no, no. En Sinfiltro, Amelia regresó ya. Sí, eso es obvio. Pero yo hablo de Dalofoke, en el programa de Dalofoke de YouTube. Es la única, aparte de Li David. No, mi amor, ella es todo hombre porque hay Peter y otro hombre. Yo quiero que tú veas cómo ella le habla. ¿A dónde mira? A todo el mundo. Ella no tiene que ver. Pero es que ese es su trabajo. Pero la mayoría me monitoreó a Li David. ¿Recuerden? Desde que ven a los foques, le van por abajito. Ella no, mi amor. Ella no. Ella no. Yo no sé por qué a Li David le tiene miedo a él. Ahora te voy a decir una cosa. Le tiene miedo. Se nota. Se nota. Porque la cosa que él le ha dicho a Li David, a Li David se le ha quedado callado. Sí, se le ha quedado callado. Y yo no me le he quedado callado. A nadie. A nadie. Pero tú sabes bien que a Li David no es como tú tampoco. A Li David más tranquilo. Sí, exactamente. Por debajo, candelita. ¿Qué te voy a decir? Una cosa. En el caso de esta muchacha Vitaly fue contratada para desestabilizar a Amelia. Claro. Ese fue el motivo principal de la contratación. Desestabilizar a Amelia y Amelia tiene que renunciar. Efectivamente Amelia sometió la renuncia. Santiago la llamó. Robert le dijo, no voy a ser sin filtro sin Amelia. Así que resuelve tu problema con tus dos mujeres. Y él tuvo que llamarla a la casa de Santiago. Y se abrazaron y todo. Sí, no, porque él la juntó en su casa. A mí lo que más me gusta es que esas mujeres desinfiltro, porque yo te lo estoy diciendo porque yo fui una de ellas. Uno se odia y sale a beber. ¿Y por qué? Bueno, mi amor, porque el romo puede más. Maricón. El romo puede más que tú y yo. A Amelia y uno no lo contábamos. Pero el romo. Mentira. El romo de calle. Era alergia a hablar de ellos. Sí. Mira, lo que yo digo es una cosa y a Vitaly Sánchez, mi amor, como consejo. Un ejemplo, deja de estar brincando dentro de la plataforma en diferentes programas. Que te digan, usted va a estar en un solo programa o va a estar en dos. Estoy de acuerdo contigo. Pero no, mi amor, no te dejes tomar ni coger el ajo. Y como tú muy bien lo dijiste, ¡es tu momento! ¡Disfrútalo! Y a quien sea, ¡vuélale la cabeza! Yo le voy a decir una cosa. Ahí yo creo que el multiuso, o es decir, hay varios programas que no son de ahí, pero están rentados allí. ¿Cierto? Nada, nada, nada. El programa original solamente es a los foques. De resto son asociaciones. Ahora, yo entiendo que a ella la están mandando de un lado a otro como de taponera. Ajá. No, no, no. Ella fue contratada para los foques y como tú dijiste, para destabilizar a la media. Sí, pero falta alguien. Oye, no te extrañes que en estos días ella haga los controles con Ariel. Que ella esté haciendo el recetario con el doctor. ¿Por qué hacen eso? Que ella esté en finanza con humor. Mi vida, porque te estás pagando por multiuso. Exacto. Por tú hacer todo. Un sueldo por... ¿Y qué sueldo es ese? ¿Qué sueldo? ¿Qué sueldo? Eso ya lo sabe yo. Quiero escuchar de nuevo, mi amor, lo que le dijo Sandra Berrocal a Vitaly. Lo quiero escuchar de nuevo porque tiene mucho sabor. Sí, dale. Tíralo. Acá. Amelie, no te la creas, la moví. Mami, ¿oíste? Vívetela bien chévere. ¿Por qué tú se lo dices? Pero hoy es Amelia, mañana puede ser tú. Vete suave, mami, ¿oíste? Que el que rápido se mueve, rápido se viene. Pero el que me gusta. Eres mujer. Sí, pero que se vaya suave para que... Porque hoy es Amelia. No te la creas, la moví. Mami, ¿oíste? Vívetela bien chévere. ¿Por qué tú se lo dices? Pero hoy es Amelia. Entrando que hay una contradicción en lo que dice Sandra. Sí, porque ella dice que eres mujer y después dice que el que rápido se mueve, rápido se viene. Generalmente no. Es el hombre. No, no, no. Lo que pasa es que la edición fue esa parte, un ejemplo que... No está hablando de eso. Ahora, ok, pero realmente las palabras, el trasfondo es para Santiago Matías. Claro, sí. Claro. ¿Me entiendes? No es tanto para Vitaly. Le está diciendo, no te dejes usar, estúpida, que mañana te van a votar. Señores, miren lo que le hicieron a José Ángel y Yelida. Yo quedé con ella. Ese tipo es raro. A Yelida la mandaron para los colmados. Ese tipo es raro. No necesitas delivery en la pastilla. La mandaron para los colmados. Ay, Yelida. Ay, sí. Mira, yo necesito uno. Porque estoy vendiendo mucho en estos días. Para la pastilla. Por el escándalo. Estoy vendiendo mucho. Este es un delivery. Bueno, pues ya ustedes saben, Yelida y José Ángel, te tengo empleo y amor con Tamara Martínez. Usted lo mató. Y Yelida y José Ángel. No, Yelida. Llegando. Yelida me dijo que iba a trabajar en Comado de la Beba. Ay, ay. Ay, la Beba. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no.